Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Overwatch, a otros vídeos de aperturas y no había visto apenas ninguna skin y me están pareciendo las tres que están ahí enfrente, brutales Estamos en el tercer aniversario de Overwatch, me han regalado una caja legendaria, pero primero me han regalado también un emblema para poner ahí arriba y como no, primero vamos a ver la galería de héroes, vamos a ver las novedades, que no hemos visto nada, no puede ser Este no era, de Diva había otra cosa, o hay dos Algo falla, porque de Diva yo tenía entendida que había una legendaria, aquí está la academia, joder, no la veía, vale, vale, poco a poco ¿Vale? Esta mola mucho, me gusta mucho más que la de la academia, por supuesto Fibra de carbono, apenas utilizada de un FIS, pero también mola bastante Fibra de carbono de FARA, la utilizo y esta la tengo que conseguir sí o sí Sombra, esta le gustará mucho al compañero Ritgun Oh, cuidame el que el tío Este hay que conseguirla, antidisturbios, la puta polla Estoy aprendiendo a jugar con Zarya y esta tiene que caer Academia también tiene que caer, aunque me guste menos Esta tiene que caer, como sea FARA, esta de FARA es muy guapa Muy, muy guapa Esta es brutal y tiene que caer, es decir, me voy a partir los putos ojos jugando, consiguiendo cajas Esta también es muy buena Y tenemos estas dos, ¿vale? Que se sabía Ahora tenemos baile, perfecto La conga, que bueno Baile de Haster Oh, que bueno, tío Mirada Nada Que buena esa Oh, es el Reaper Vale Perfecto Tenemos grafitis No está mal Vale Y ahora Necesitamos lo más importante Necesitamos las 50 cajas Ahora ya tenemos las 52 cajas de botín Y por lo tanto, antes que nada, voy a decir una cosa Si tenemos 50 likes, que no llegamos en el vídeo anterior Y espero llegar en este Si tenemos 50 likes, hago otra apertura de otras 50 cajas En el momento que lleguemos a los 50 likes, ¿vale? Así que por favor, dadle a like, compartir y suscribiros Y ahora vamos a dejarnos de gilipolleces Y vamos a invocar a el señor Jeff Kaplan Vale Vale Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias a todos No, venga, ahora en serio Puta madre, la primera Joder Equípate Equípate Equípate, joder Tiene que salir otra legendaria Hola Eh... Bastion ¿Qué cojones? ¿Quién juega Bastion, loco? ¿Quién juega Bastion, tío? Vámonos Vámonos Ahora sí, Jeff Kaplan, yo te invoco Por favor Dame todas las moneditas Y todo el dinerito que pueda Y dame toda la legendaria Vale Ahora mismo Nada importante Nada interesante Puede salir, creo, en el aniversario Puede salir de todos los eventos ¿Vale? Legendaria Bueno No está mal No está maleja Vámonos No está maleja Nada Oh Oh, shit Sí, señor Vale Seguimos Por ahora Nada Que vayan tocando ya skin Por favor Mira el graffiti A ver si van saliendo ya todas las cosas No Van saliendo cositas Pero de otros eventos Vale Nada tampoco Creo recordar que se puede comprar Todo, eh De todos los eventos Está muy chula Esta me quedé con ganas Y ahí se equipa ¿Y esto de Hanzo? Oh, qué buena Ahí equipada Ya que es uno de mis main Vale No me está tocando una shit Por favor Que me toque algo de este año Y me toca dos jungras, tío Dos legendarias Y dos jungras A ver Baraja un poquito las cajas Que me toque algo Nope 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 Muy bien Así me gusta Jeff Que me hayan salido las cositas Equípate Equipate Vale Seguimos No está mal Llevamos Dos legendarias ¿Vale? Dos legendarias De las de De las de Actuales ¿Vale? No legendarias Globales Legendarias Globales Llevamos más No están saliendo banderas No están saliendo cosas De otros eventos Ya os digo Se puede desbloquear Pero eso a mí no me interesa Necesito Todo lo de este evento Es decir Todas las skins guapísimas Que han salido en este evento Tío No me des dinero Tío Dame Skin Vale Nada Seguimos Joder Que sí Que está muy bien Que me toquen cosas De Halloween Pero Mira La pose de victoria De este año Y este creo que también Es de este año Vámonos No hay manera Compañero Joder Loco Vaya mierda Tío Todavía quedan cajas Vamos a guardar la karma Vamos a calmarnos 23 cajas todavía 23 cajas Y no Me está saliendo Una Mierda Vale No me sigue saliendo Una Mierda La pose de victoria De Reaper Sí señor Pero necesito Que me salga No Ha metido este año Como muchas cosas De En plan Policía En plan Espacio Y tal Vale Todo esto No me vale de nada Necesito Skin Por favor Me siguen tocando Banderas Vaya Fail De apertura Salvo esto Se arregla O esto Se mejora O vaya Epic fail Oh shit Oh shit Oh my Ah que no era Zarya Que lo he dicho mal Lo he dicho mal Al principio del vídeo Que es Que es de Brigitte Y la había mirado mal Tío Parecía Zarya Joder Bueno pues esta Esta me la puedo comer Con patata Porque esta sí que Apenas la utilizo Pero bueno Lo mismo traigo un vídeo Y me animo Ahora que me ha tocado Esta legendaria Lo mismo me animo Sí señor Pensaba que era de Zarya Tío Me hubiera costado mucho más Que hubiera sido de Zarya En vez de De Brigitte Que mal lo he visto Tío Al principio La he visto fatal La he visto fatal Que desilusión Me acabo de llevar Joder Vale Me está tocando Una chip todavía Necesito que me toque El mono Necesito que me toque Que me toque algo más Tío Necesito Me ya me ha tocado Pero que más Hay por ahí Interesante Joder tío Me ha tocado Me ha tocado Lucio y Junkra Tío legendaria Que cojones Me está tocando Tío Vale Me sigue tocando Banderitas Y dinero Al menos que quiero yo La puta bandera De Bélgica Joder Joder tío Joder Joder Compadre Joder Compadre Equípate Equípate Joder Compadre La bandera De Canadá Otra Otra legendaria Vaya Chistio Bueno Dentro de lo malo Mientras que me van a ir tocando Legendarias Necesito La de Rothot Por favor Necesito La de Rothot Ya A ver Jeff Oh Me toca la bandera de España Menos mal Yo te invoco Yo te invoco Rothot Por favor Rothot La última Bueno No ha estado mal Verdad No ha estado mal Galería de héroes Que nos han salido Coño Es que nos han salido Nos han salido Una, dos, tres, cuatro legendarias Solo nos quedan dos legendarias Y las cinco Normales Vale Que esta incluso Podríamos llegarla a comprar Ya que es barata Vale Y tenemos ahora mismo para comprar Pues tres Seguro Vale Pero vamos a esperar un poquito Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Compartid Y si llegamos a los 50 Like Hacemos otro vídeo de apertura En cuanto vea El número 50 Así que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Y Adiós